El rey de los éxitos, el C-C-L-O-N-I ¡Wiii! ¡Esto es un tema de éxitos! En esta noche, para saludar a todos los que nos están acompañando en este bonito programa ¡Vamos a bailar una cumbia sabrosa! Cumbia Espectáculo y música Sonido veredino Esta cumbia se la dedicamos a todos los que nos gustan la gorra, la gorrita café Se llama, se titula, la cumbia, la cumbia del gorrón ¡Escúchala! La cumbia del chupón La cumbia del ruido La cumbia del gorrón ¡Sabroso! ¡Y dice! Uno, dos y tres, sombras de la muerte Otra vez Y esta noche para el perro El famoso Y ese vale Y yo valí El regidor Para el perro, el gato y el vaca El famoso El mujeres Con el sello perrón El peregrino El peregrino El peregrino La transformación El peregrino La cumbia del chupón La cumbia del gorrón Donde ve que hay una nena Allí está el gorrón Vamos a bailar, se brucio El baile y es de gratis Allí está el gorrón El baile y no hay cerveza Un saludo Un saludo para toda la banda Que voy a partir Quince primaveras De María Patila Quince aniversario Que bonitos los amores Súbele, amigo Cumbia El peregrino El peregrino El peregrino Vamos a bailar, se brucio Súbe Sonido, peregrino Que bailen esas nueces, mijo Vámonos, se llama La cumbia de aquí La cumbia de ahí se ve Andale, dice Sabroso El peregrino El peregrino El peregrino El peregrino Es de Gragales Doctor Barrio Doctor Barrio Doctor Barrio Fantasma Todos los domingos Tres puntos Esta noche para el camin Éramos años De ver El jugo El chingoto Para el pichis Esta noche para el descofón Éramos un cano Perro Ray Juanfo Organización BBC Todos los llamamos Desde Instructibles Todos los llamamos Instructibles Desde la 35 El famoso Pancho Siempre peregrino Sonido, peregrino Sabar Espectáculo y música Pido, pido, nación De cierre ¿Cómo dicen? Os sonidos ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ônger Con quién Sonido, salido Sonido,atedo El peregrino ¿Cómo dicen? Esa noche para prenda De parte de quien Sigue Súbele, amigo Donde hay trago y hay barata Allí está el volando Y sabe de que hay una nena Allí está el volando Donde hay baile y es de gratis Allí está el volando Así te hicimos buenas noches Ya no está el volando Donde hay baile sonidero Allí está el volando Donde hay whisky sin pata y de griego Allí está la banda de Salma Benzeta Como siempre, sigue la huella de quien Allí está el volando Donde hay una nena Ya no está la banda de Salma Benzeta La comida de quien No les gusta Acordeo Salomán Con quien Con quien Con la fama De Isabel Ahí viene el volando Ahí viene el volando Ahí viene el volando Hay viene el volando Acondiza y ya se va Hay viene el volando Hay viene el volando Acondiza Una cumpia Con un mensaje muy cierto A todos los que nos gusta Estar por supuesto Con torreando En las fiestas Sí señor El P-P-P-P-R-E-K-I-N-O Mil gracias por la invitación El amigo Germán Guillén Mil gracias Dios los bendiga A toda la familia Guillén Y a la festejada La hermosa María Daniela Martínez Guillén Un saludo Y que se la pase Super especial En esta super ocasión El famoso Tempe En sonero juicio Vamos a continuar Señoras y señores Dele chance A la banda que viene llegando Allá en la entrada Le vamos a mandar Una de las fiestas